La parte, realmente Liz, no te la puse para que ahorita hables con él ni nada. La puse porque algo sucedió durante la gala, cuando tú te levantas y te vas, el primero que se levanta para querer ir contigo es Mateo. Y algunas que lo entiendo de tus amigas por quererte consolar, le gritan a Mateo que no. Entonces Mateo no sabe si va, si se regresa, y de repente Soli se baja. Y yo regresé a Soli y dije que vaya a Mateo. Si Mateo llega ahí y ella no quiere hablar con él, ella tiene todo el derecho de regresarlo. Pero las relaciones de ustedes dos, y lo mismo pasa con las relaciones de todos siempre. Es que no sé quién me dijo, es que no sé quién. Y ya, como ya lo vimos ahorita, es un teléfono descompuesto. Para cuando llega la persona ya llega todo desconectado. Entonces, lo que yo quería que vieran aquí es que tú saliste corriendo, pero al final terminaste hablando con él. Si arreglan las cosas o no las arreglan, si tú lo regresabas, si tú querías estar con él. Esa es la decisión que tienen que tomar tú y él. Entonces, al final de cuentas, por lo único que queríamos repetirlo, era exactamente por eso. Yo me hubiera gustado que se viera un poquito lo que sucedió en la gala para que lo supieran, porque ustedes dos se salieron, pero básicamente era eso. Y no nada más es la de ustedes, es la de ustedes. O sea, que cuando hay un problema entre los dos, así sea para, ya sea que tú le digas, no quiero volverte a ver en mi vida, vete de aquí, pero que sea una decisión de cada pareja, que lo solucionen ustedes dos, que lo solucionen ustedes dos. Y por más que, igual ustedes dos, pero, y por más que uno quiera y quieres apoyarla así, cuando ella regrese, pero déjenlos por lo menos que entre los dos traten de hablar. Nada más, última pregunta, ¿algún día vas a hablar con él? ¿Si piensas hablar con él? Sí, sí, obviamente, este, sé que hay una conversación que está pendiente, y yo creo que, este, como, pasar los días ya estoy más tranquila, yo creo que él también, y sí, es una conversación que sí tenemos que tener. ¿Este año crees? ¿Sí? ¿Va a esta temporada? ¿Será este año? O sea, le vemos, le vemos, le vemos posibilidad como para que sea esta temporada, o sea, sí me gustaría, si no los tendré que traer a la próxima temporada, porque de aquí, que lo solucionan, lo solucionan, o por lo menos esa vez hablan. Primero tiene que solucionar quién mandó el anónimo, Pelo. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? Ah, bueno, estás jugando. No importa quién lo mandó, el chiste es que le pongas atención. Y ahora te voy a decir otra cosa, porque los he escuchado, que dicen, ¿pero y qué vamos a hacer afuera? Hay varias opciones. Una es, tú siempre puedes ir para Colombia, es una. Dos, les voy a decir algo que existe en Estados Unidos, y se llama 90 days visa, quiere decir 90 días de visa, y quiere decir que en esos 90 días, él puede ir para allá, tú puedes pedirlo, él puede ir para allá, y tienes que decidir si te quieres casar con él o no te quieres casar con él. Y tenemos 90 días. Tienes 90 días. 90 días. 90 días para que... Tienes que rellenar la gente. Lo que quiero que me entiendan es de que hay un futuro, hay un futuro. ¿Cómo se llama eso? Se llama 90 días de visa. Si ella, si ella... Supongamos que aquí se enamoran perdidamente, entonces ella llega allá a Puerto Rico, y ella puede pedir la visa de los 90 días. Te dejan entrar a Estados Unidos, y antes de que se cumplan los 90 días, tienen que tomar la decisión. Si son el uno para el otro, se casan. Si no son el uno para el otro... Te regresas, se casan, se casan, se casan. Entonces, de que hay opciones, hay opciones. Y... Yo no sabía eso. A los 90 días se casan, si funcionan, se quedan casados, si no, nadie los obliga. Se divorcian, y si te divorcias antes del tiempo, te regresan y se acabó. No entienden el chiste, no. Yo no sabía eso. Ahí está. O sea, yo lo que les estoy dando son opciones, porque a ustedes se les hace que se les va la vida. No se les va, o tú te vas para Colombia sin él no hay visa, o él va y durante 90 días tú decides... Yo creo que Don Tito está diciendo, Penélope abrió la boca. Yo nada más les estoy diciendo que el mundo es amplio y hay miles de soluciones en esta vida. Y otra cosa que les tengo que decir es que... www.elpoderdelamor.tv para que vote por un chico y una chica. Ya ven que todas las semanas todo cambia, todo sucede. Esta semana, olvídense de esta semana, este día, ¿quién es su favorito? ¿Quién es su favorito? Vote por ese chico y esa chica. ¿Y qué creen? ¡No! ¡Sí! ¡Ocho horas cumplidas! En la conversación con las dos, gracias por entender y respetar mi relación con Hernán. Para quedarte en los Estados Unidos. Ahorita, ¿ves? Están en mente, ¿viste? Ahorita, hablamos, hablamos. Y vamos a mirar cómo podemos manejar la situación. Pero no te pongas triste. Es que siento que siempre es a mí y a Hernán que nos quieren chancar y chancar y chancar la relación. ¿Por qué nosotros? ¿Qué tienen contra nosotros? ¿Por qué ustedes son santos? Pues yo los veo súper bien. No, obvio. Me refiero a que todos los que nos lo pasan al fin en contra de nosotros. Y por eso se inventan, 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 inventan cosas. Pero ustedes no pueden permitir eso porque muchas veces en mi relación de Caro y Hernán también se trataron de meter. ¿Por qué me preguntas eso, tonta? Es que no entiendo de dónde salió ese chisme. Sí, a mí me lo dijeron las chicas, pero no... ¿Pero quién dijo eso? No, o sea, yo escuché el rumor ahí que dijeron los chicos. Eso dijo que estaban hablando antes, no sé qué, que por estrategia hacías todo, no sé qué onda. Ya, pero aquí en mi chica yo quería eliminar un golpe. A mí no me dijo eso nadie. Pero entre las chicas dijeron eso ahora. ¿Quieres saber qué chica dijo? ¿Soli o no? No, no, no. ¿Soli no ha hecho nada malo? ¿Soli le dijo eso a Hernán? ¿Por qué no quiere eso? No, ¿Soli dijo que ella había escuchado eso? Y ella quiere mucho a Hernán y por eso. Y me parece muy bien que le haya dicho algo. Y obvio, a mí también me parece muy bien. Pero quiero saber, ¿Soli, dónde lo escuchó? Ya, este, pero... Porque esa es mucha hipocresía. A mí no me tienes que preguntarle a su hijo. Sí, yo sí. ¿Por qué? Quiero arreglar ese tema porque había demasiada hipocresía en esa clase. Lo único que te puedo decir es que hay mucha envidia acá y hay muchas chicas que van a hacer la vida imposible. Entonces vos tenés que ser fuerte, no ser tan fuerte y no demostrar que te duele. Sí, solo depende de vos. Porque si vos demostras que te duele, te van a hacer la vida imposible. Sí, gracias. ¿Ok? Thank you. Pero tú más que nadie sabes lo que siento por Hernán. Yo sé. Gracias.